Bienvenidos a un programa extra de Arte con Todo. Considerando que no siempre la relación entre el arte y la política debe ser crítica, hemos querido ilustrarles un poco acerca de la importancia de votar en las próximas elecciones del domingo 13 de marzo en Colombia. Revisen bien cada uno de los textos de este video. Lo más importante en estas elecciones es que nadie vote a ciegas, que todos sepan exactamente por qué candidato están votando. Por favor, ni siquiera consideren el votar por las listas cerradas, sería votar a ciegas. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón, recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez la misma historia, hay que ir a votar Y lo tengo Nos están volviendo locos como siempre No tendría ningún sentido haber hecho este video si ustedes no lo comparten en todas sus redes y denle muchos likes De verdad estamos en un momento en que hay que insistirle a la gente, ilustrarla, decirle cómo votar Por favor revisa y anota bien y no se te olvide el número de tu candidato Escógelo entre todas estas listas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!